Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar casualmente en este momento. Este es un tema que afecta a todos los consumidores. Y por eso vamos a hablar con el abogado, Santiago Muñoz. Él está en los estudios de Telerama Cuenca. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuáles son nuestros derechos del consumidor? ¿Cómo le va? Marcelo, muy buenos días. Habiendo escuchado muy atentamente la noticia que antes se dio. Efectivamente, dentro de la Ley Orgánica del Servicio del Consumidor, aprobada en el año 2001, se establece que la especulación es una práctica comercial ilícita. ¿Cuándo? La especulación ocurre cuando entre proveedores o el proveedor que tiene la exclusividad de distribución de un producto guarden sus almacenes sin ofertar a la sociedad. Y a producto de esto, artificiosamente, se crea una subida en los precios de los productos. Y como en este caso estábamos hablando, productos de primera necesidad, como son los huevos. Ahora, tendría que probarse el hecho de que ellos manifiestan que es por la gripe aviar, por una cuestión que escapa de sus manos, de caso fortuito, ante el defensor del pueblo, que es quien tiene la competencia para conocer este tipo de casos. Abogado, pero eso en teoría sí tiene una asistencia legal. Pero en la práctica, el comerciante que está en el mercado, el mayorista, no va a denunciar a quien le está vendiendo. Por lo general, no lo van a denunciar. El consumidor, como yo, ¿voy a irme a denunciar a una persona que me está vendiendo a $5.50 la cubeta? No. O sea, en realidad, esto se vuelve como que lo aceptamos. Ya, es decir, que la gripe aviar, es que la situación, tal cosa, ya lo comenzamos a aceptar. ¿A dónde tenemos? ¿A quién tenemos que denunciar? ¿A dónde nos podemos dirigir? Exactamente. Y esto es muy importante porque dentro de las definiciones que nos da la ley orgánica existe la responsabilidad solidaria entre proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la cadena de distribución, es decir, desde la persona que fabrica el producto o servicio hasta la persona que recibe ese producto o servicio, existe una cadena de distribución. Es correcto. Dentro de eso aparecen varios actores de la escena comercial entre los cuales pasa ese producto a fin de que se provea. Sin embargo, toda esta cadena de distribución tiene una responsabilidad solidaria. Es decir, si es que el uno no paga, tiene que pagar el otro. Y si es que el otro no paga, paga el otro. Y yo puedo ejercer las acciones legales que me permitan en contra de todos ellos para que entre ellos se pongan de acuerdo y respondan por los daños y perjuicios causados al consumidor. Sí. ¿Ya sí? Pero bueno, en todo caso, ¿existe alguna tabla, algún precio oficial actualmente en donde uno dice, sí, sabes que se está especulando con el precio de la cubeta de huevo? Sí. Justamente, a ver, entidades del sector público tienen el deber legal de establecer una tabla valorativa de los precios de los productos que provienen del Banco Central, por ejemplo. el Banco Central es el que establece el tema, por ejemplo, del precio de los créditos, el interés que se puede cobrar por aquellos. El INEM, por ejemplo, se establece el tema del esquema de precios sobre productos básicos de primera necesidad y así en adelante. Ahora, productos suntuarios pueden variar, depende de cada uno de los proveedores y del precio que el consumidor esté dispuesto a pagar por aquellos. Perfecto, abogado, Jacqueline Gaete también se une a esta conversación. Santiago, por favor. Abogado, buenos días. Abogado, ¿qué pasa, por favor, si uno compra de manera online? Frente a todo lo que estamos viviendo en el país, hay muchísimos emprendimientos de venta online y rápida que incluso te van a dejar hasta tu casa este tipo de productos. No son tiendas físicas. ¿Qué pasa si compramos nosotros de manera online y este producto viene dañado independiente de que allá hay un valor aumentado y viene dañado? ¿Podemos reclamar? ¿Tenemos derecho nosotros a poder, aunque no sea una tienda física y sea tienda online? Exactamente. Justamente dentro del contenido del artículo 11 de la ley orgánica del consumidor, de protección al consumidor, se establecen los derechos del consumidor y uno de los derechos del consumidor es el derecho de devolución de productos. En este sentido, si es que la ley es muy sabia porque dice si es que el producto no cumple con mis expectativas, yo puedo devolverlo dentro de los tres días en los cuales lo adquirí siempre que esta compra haya sido por medios electrónicos o haya sido por servicio a domicilio. O sea, y si no tiene factura, por ejemplo, si no hay un respaldo de que yo realmente compré, ¿cuál es mi soporte para poder reclamar o ahí ya no tengo derecho al reclamo? A ver, sí, esa es una cuestión muy importante porque la factura es el documento electrónico físico en cual, exactamente, evidencia que ha habido una relación a creador deudor. Por eso es que el SRI es tan tajante con la gente que oferta productos y servicios porque en virtud de la factura es que yo puedo reclamar. Y en el caso de que no tenga, por ejemplo, mi factura y tengo el ticket de transferencia, el depósito, que evidencia que yo le pagué a esta persona, ¿podría con eso poder defenderme? ¿o tampoco es válido? A ver, dentro de un proceso contravencional por afectación a los derechos del consumidor es válido todo tipo de prueba. ¿Por qué? Porque está sujeto a las leyes de la materia penal porque se supone que son contravenciones que conocen los jueces penales una vez que ya ha pasado por el proceso administrativo de defensa ante el defensor del pueblo. Entonces, en ese sentido, yo puedo exponer como prueba a mi favor todo tipo de documentos que hagan creíble la relación entre acreedor y deudor y hagan creíble que yo compré un producto y que este producto vino defectuoso o que no cumplía su finalidad. Ahora, Santiago, pero nosotros, cuando este producto viene defectuoso, ¿podemos exigir que se nos devuelva el dinero o ellos están en la obligación o yo tenemos que estar en la obligación de aceptar que nos cambien el producto por uno en correcto estado? Exactamente. Justamente, el proveedor que es quien distribuye el producto como tal, tiene que darle al consumidor una de las dos opciones. Alternativas. A ver, son tres opciones en realidad. Que se le devuelva un producto nuevo, una, es la devolución. De ahí, que se le arregle el producto que está dañado y por último, que se le devuelva el dinero que él pagó por ese producto. Si podemos pedir nosotros, podemos decir, ¿sabes qué? No quiero ya el producto nuevo, dame el dinero que yo te pagué. Sí. Yo pagué 100 dólares. Totalmente. Sí podemos decirle, sin embargo, como que queda un poco también a criterio del proveedor. Muchas veces, muchas veces, Santiago, y esto a mí me ha sucedido, cuando yo he comprado algo que no estoy satisfecho y me costó 100 dólares y voy a ese almacén, ellas me dicen, ¿sabes qué? No les podemos devolver el dinero, le vamos a dar otro producto que le cueste los 100 dólares. Sí, es que ellos están en la facultad de hacer eso porque la ley les permite tres tipos de devoluciones. ¿Es legal entonces de parte del local comercial? Lo que no es legal es el cartelito que ponen a veces de no se aceptan devoluciones, eso es ilegal. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago Muñoz, abogado, por favor, ¿a dónde lo podríamos localizar? Si es que hay especulación en mi barrio. Un gusto con toda la gente que ve el programa, un gusto con usted, Marcelo, con Jackie, me pueden contactar al número 0983-065-482 y en redes sociales nos encuentran como Muñoz y Alvarado, abogados. Perfecto, muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado, excelentes consejos, y vamos a estar muy atentos, entonces, no caigan la especulación, no le den gusto a estos comerciantes que se quieren aprovechar de nosotros. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa. Esta es tu casa